un poquito de lágrimas no pasa te ha reventado es amigos tenemos el fifa litas más musical de todos los tiempos hoy está con nosotros raiden qué tal tío cómo estás bien preparado para palmar te llamo david te llamo raiden como david vamos a llamarte david estás ready para esto hace cuánto no juegas a fifa aunque te he dicho of record a este acabo de jugar esta mañana por primera vez pero estaba echando toda la mañana si toda la mañana bueno eso es más que nada eso es bueno pero hubiese sido nada pero no pasa nada no pasa nada porque además las reglas son alternativas ya sabes que jugamos modo survival que es un poco arcade y yo por supuesto voy en ley low time de chile que flipas así que pero antes para que te enteres de cómo va la movida vamos a ver las normas de fifa litas estas son las normas de fifa litas comerás a litas y recibes un gol te sacan tarjeta amarilla o roja haces campo atrás el fuera de juego realizas cambios cometes un penalti fallas un penalti o das al palo que elige a qué equipo quieres o el liverpool un equipo así mejor te estoy engañando y de pronto soy aquí claro es que ese es el tema vamos a dejar claro que es un poco con faringitis y que va a estar mejor esto me va a curar entonces tampoco pasa nada o sea que dices que ya está poniendo las excusas ya antes de empezar me parece fantástico la verdad voy a jugar fifa estoy mal y todo está lloviendo está todo bien pegadito la ropa al cuerpo y vamos a ir a por la primera lista debemos empezar con un poco de calor no un poquito de calor tanto ahí mira ojo firmino el día 22 de noviembre no se sacas si no muero por por el elitismo por el elitismo está con la reacción del disco y que tiene más más canciones un remix de las canto pero visivo las canto es que encima lo estás haciendo aposta para que mano con el r3 puedes sacar al portero no es una nueva feature uff 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 que tal fue el vídeo de el vídeo del que parte del nuevo este de caza de pañuelos que cabrón y ahí está caza de pañuelos caza el primer pañuelo con es tu truco de tiki ti mira pensar tú eres muy cantabro no te gusta cantabria una zona preciosa pues ese la salsa bastarda es la salsa picante de los de los marineros de catálogo yo te la voy a echar es muy friendly esta es como muy bien para empezar está está bastante guay vale desde un poquito esta no pica esta parte es como jaja es como cómo se llama esto como el este para la garganta hombre es como balsámico balsámico si ves se vuelve bien no uff está buena está está bien no pero tú te lo haces el picante guay o depende 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 bien no bien bien no estoy ayudando bebe agua en plan supercasual me mantengo la postura bueno 10 no está mal no está mal me han quitado a no ha hecho campo atrás tan rápido bueno chicos vamos bien vamos con spicy vale que es nuestra salsa más friendly es una salsa española hecha full y de habaneros de jalapeños perdón un poquito de nada es que está buena está está buena se lo prometo y no pica nada no se pica pero en plan guay sabes está huele a un poquito a verno está está bien no tiene ahí un hay que saborearla es porque hay alguno que la anguille como un pavo aquí lo tolero bien pero la garganta como estoy un poquito finolis voy a ver más me gusta me gusta cosas a las cosas a las que es zurdo no sal a la vida de pequeñito nación no si nación de zurdo y va de lado siempre como es egipcio voy a ver más en el palo ya de una vez que palombo yo como compones yo me siento bien en las ideas fluyen pero así full plan y tú tienes como un ritual o ¡Ay, mamada, chicos! ¡Ay, mamada! Eso es justicia poética. Es poética. Bueno, yo la introduzco. Es veneno de Chirimoya, viene de Sierra Nevada. Veneno. Veneno, sí. De las preciosas tierras de Sierra Nevada, en Granada, donde tú quieras. Prenda. Puedes echarla más rollo Fat Joe o una más pequeñita, más tipo Lil' Kim, lo que tú quieras. Bueno, Lil' Kim otro día la he ido bailando. Uy, hay problemas ya ahí, ¿no? Es que la edad pasa para todos, ¿eh? ¡Ojo! Uf, escúchame, ¿pero qué me has hecho? Es esto que va al baño, al baño, al baño María. Pero es que claro, he visto que la que más tira a mí tenía que darle hostias, pensaba que iba a salir un poquito más densa. Vamos a ver Sierra Nevada. Menos nieve de todo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, la salita está buenísima hoy, eh! ¡Mmm! 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 ¿Sabes qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando pasa como por el portal de lo que es tu paladar. El córtex. Cuando toca, cuando toca. ¡Ja! Toca ahí. Tengo curiosidad con una cosa, tío. ¿Cuál era...? O sea, ¿tú tenías inspiración en raperos americanos? Entiendo que sí, ¿no? Cuando eras mozuelo. O directamente... Nunca. No, pero de... CPV. Claro, pero esos americanos, ¿no? No, pues te digo. Pero sí, nacionales, sí. Que, por ejemplo, eh... Falsa Alarma, Nach, Tote y Chota, unos que se llaman mis tíos. Sí, mis tíos, joder, míticos. Violadores, evidentemente. Que, de hecho, es curioso, porque en el primer DVD que sacaron violadores del verso, de DVD en directo, que tocaban a Sara, que se llamaba Coalum, ¿Sí? La portada era enfocada en el público, pero en grande. ¿Y sabes tú? Es Agüero. ¡No! Sí, ahí de jovenzuelo. ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Minuto treinta, Kun Agüero! Kun Agüero te celebra. Ahí está. El color no me llama. Máximo respetos a la empresa fabricante. A Queen Majesty por su salsa Charcoal Ghost Sauce, que es fantasma de carbón. ¿Bien? Salsa caliente. Bueno, picante. Siempre pensé en lo de Hotmail, siempre pensaba, ¿qué clase de emails envían ahí? ¿Qué clase de correos? Vamos a ello, ¿eh? Queen Majesty. Yo mejor no la huelas. Mejor no la huelas porque esta es... Vale. Esta es durita. Uy, hay un poquito de... Es un poco de chapa pot, ¿eh? Un poquito de nunca maíz ahí, ¿eh? Tenéis leche de sobra, ¿no? Sí, sí, sí. Producción... ¡La **** de leche! Tenemos más. Esta, ¿qué tal? Ahí ya esto, ahí, ventanal. Pasamos el portal. Ahí está. A no ser que esto sea como las collejas de Manolito Gafotas. La segunda era una pica más que esta. ¿Sí? Me daría un 3. Que luego a lo mejor estoy en mi casa a las 5 de la tarde. ¡PA! Es un zoológico de sabores en mi gacendate. Bien. O sea, veo que estás aguantando bien. Veo que estás aguantando bien. ¡Ay, Fernandinho! Me han quitado... Me han quitado un central ahí. ¿Tú qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Catenacho? ¡Ah! Eso es. ¡Uy! Quería hacerlo fuera de juego. ¡Ah! Pensándolo bien. ¡Uy! ¡Oh, no! No te puedo creer. ¡Ha dado el palo mamarialita! Vamos ahora con Secret Aadvark. Que no es... Eso no es privo de Aldegar. Vale. Sino es el cerdo hormiguero. Vale. Un cerdo que le gustan las hormigas. Y esta, yo diría que es donde ya empieza a moverse un poquito el cuckoo, ¿eh? Y además, como te he visto muy valeroso, Capitán. No, no. Eso es como el sol que ilumina... El... El día es más... Es más luminoso cuando va a caer la noche. Pues este ha sido mi remanso de falso. Dímelo en plan guay. Dímelo en plan. El día es más luminoso cuando va a caer la noche. Pues... Voy a palmar. Fuerte. ¡Ja, ja, ja! Bien. Ostras... Esta huele ya, sí, sí. Huele a mordo. Huele aquí a taberna, ¿eh? Huele a... A valleta. A valleta de bar. Encima entra fresquito. Sí. Es como una que... Dios, voy a palmar. Espera. ¿Qué tal? Te veo muy entero, ¿eh? Sí, pero no tengo que se expande. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto... Va subiendo el volumen poquito a poco. Sí, ya empiezan a hacer la sudoración. Ajá, ajá. Bien. Bueno. Allá... Vamos notando, ¿no? Sí, 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 sí. Uy, yo veo un poco el lacrimal. Lo veo ahí fuerte ya, ¿no? Es que me alegro verte. Ay, qué bonito. Que no digas así y subáis una canción. Ay. Cazatu español, ¿no? Es tu favorite. Sí. Más completo. Y en castell... En territorio nacional. En idioma castellano... Residente. Hombre. Es que... También. ¿Qué de Grammys tienes? No te puedo creer. Un poquito de regusto ahí. Ha habido regusto ahí. Reconozco que ha habido un regustiño ahí. Ahora, está complicada ahora. No te quiero hacer falta, eh. No, no, no. No ha sido ni palo. No ha sido ni palo ni nada. Bueno. Hablábamos antes de la probeta. Sí. Brain Buzzer. Raymakers. Heatmakers. Extreme Hot Sauce. Un nombre perfectamente recordable. Sí. La probeta. Se llama para nosotros. Y la tengo aquí. Vale. La probeta que me dirían en Valencia. Porque tú... ¿Tú de dónde eres? De nacimiento. ¿De dónde crees? ¿Eres de Alicante? Mucha gente me sitúa en Barcelona o en la Comunidad Valenciana. Pero... Soy de Alcalá de Henares. ¿Es de Alcalá de Henares? Sí. En realidad lo sabía. No sé por qué te lo he preguntado. Pues no lo sé. Porque tenemos amigos en común y yo me... Ah, pues este de Alcalá iba conmigo al Instituto. En teoría el otro día tampoco era tanto esta. En teoría. Pero es que Mangel era un poco especial. Sí, pero es que... Mangel hubo con algunas que sé que vi pasándolo mal. Porque yo no lo pasaba mal. Ahí está. Entonces, ahora igual... Mmm... Yo tengo ganas de saber qué hay ahí. ¿Confirmamos que se ha puesto una funda de cuero en la lengua? No. Espérate. No, ahora se está expandiendo y tal, pero... Sí, no sé. Joder, macho. Es verdad, eh. Es verdad. Tú tienes que venir a Fibalitas stream. Cuando juegue más. Pues eh. No, sí. Desde luego. ¿Qué tal? ¿Bien? Te veo bien. Te veo bien, eh. Bueno, bueno. Está picando ya. Ah, está picando ahora. Ay, me quita nada de bruina. A ver, yo estoy con ocho ahora, homie. ¿Inspiración americana alguna? Ninguna. No. Dispiración americana, ninguno. Hay mucha peña que me gusta, pero con... ¿Pero ni en los teens, ni en los high schools, ni en... Back in the days? No, lo flipo mucho con Eminem o con Logic o con Kendrick o con J. Cole. Sí. Lo acompaño así, pero tampoco es que sea como algo que me inspire. También a lo mejor por la barrera idiomática. ¿De dónde sale? ¿Yo o voy a rapear mamá? Con... Empecé obligado. ¿Obligado? Sí. ¿Cómo lo hay? Espera, cállate, cabrón. Me estás obligando. ¿Empecaste obligado? O sea, por el gobierno. Joder, cabrón. Esta la vamos a mamar los dos. Vale, vale. Por el retorno de Payne. Para celebrarlo. Y para quemarme alguna, macho. Porque es una nueva fiesta. Esta es Payne. Es una de las más famosas. Nos la pidió el público en el último episodio. Sí. Que regresase. Y la vamos a inaugurar hoy. Eh... Reinaugurar. Esto es como abren un galito. En plan, le hemos pintado la pared, eh. Y le vamos a reinaugurarlo. Pues lo mismo. Voy a echarte yo primero. Sí, sí, sí. A ver si está bien, eh. ¿Qué? Un lienzo. Así, no, no. Así. Déjame, no te rayes. ¿Qué te crees que es arte moderno? Ahí está. Es que parece esto que estoy pintando aquí. Ya tú puedes echarme a mí. Yo... Ahí está. Bueno. Ahí... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Mira, vamos a hacer un poquito el amor aliteño. Vamos a mezclar así un poquito las dos. Te estás limpiando la tuya con la mía. No, estoy repartiendo 50-50. 50-50, 65-35 diría. A ver, encima que la estoy comiendo porque quiero no vamos aquí a forzar. Pero no, no. Yo la he repartido más bien, eh. ¿A qué huele esto? A demonios. Huele a demonios. Oye. Un placer. Por el rabo. Esa es la música. Una, dos y tres. No te puedo creer. A ver, vamos a montar. Es que has echado un montón. Yo creo que estoy más a gusto cuando tengo leche en la boca que cuando trago. La verdad es que en este contexto esa frase tiene mucho sentido. Sí. Totalmente. Marca y se va David Silva. Y ya me dejas de hablar. Oye aquí, escúchame. No te puedo escuchar. Ivana. Comentando ahí. Marjeta. Ay. ¿Te imaginas que encima meto gol? No se metes gol. Si no sabes chutar. Vamos con Wiltshire Chili Farm Calibian Chili Sauce. Dale, venga Esta por la otra ¿Sabes que la semana pasada Tuve el labio de arriba hinchado Porque no sé si me picó algo A ver, ¿se ha echado? Sí, pero Ha caído, en serio, ya vale Por favor, hip hop, sal de mí Buen apetito Sigue la pain esa ahí, estás tidiando, tío ¿Verdad? Aparte es que Hago hip hop desde como un cochinillo ¿Cómo te sientes? Esta me ayuda a vivir Sí En YouTube, si lo pones subtitulado Saldrían las onomatopeyas también La siguiente que viene No me gusta mucho Sería una pena que no pudieses probarla Esa es la verdad Ya sabes que venía por la de los 6 millones Esto no es frajo, ¿no? Vale, de tomar ¿Fajo? No, no, no 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 Frajo, frajo creo No, no es frajo ¡Qué bien! Sabes que me lo he imaginado Que era así Esta partida Sí, ¿no? Como los grandes púgiles ¿Sabes qué pasa? Que visualizan la pelea Y yo tengo que aguantar, tío Yo era aquí el El Mohamed Alí Puedes aprovechar De hacer cambios ahora Si quieres Porque esta Es una experiencia Y perdértela Ya pegó Perderte esta experiencia Raiden Te arrepentirás Uff Da bomb No, no Mira eso Da bomb De hecho Insanity No, no, no Estás solito Adelante Vienes que chale tú Ok Yo te pongo una laguita Tú la echas De la casa De luego ¿Por qué paso? Eres invitado Ahí está ya Muy bien Ya está ya No te rayes No te rayes No te rayes Y es que Mira, se ha quedado un poco por fuera Ya ha quedado feo Eso Ha quedado feo Eso Ya está Oh, mama Oh Oh, mambo Bueno, menos mal que no Menos mal que pasa de tú Bueno, ya voy Te lo estás llevando mejor ¿Cuál es tu? Te lo estás llevando mejor De uno a alguien No 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 Esto es como 50 sombras de Grey el primer día, que te duele y tal, y luego hay que hacerlo ¿no? Pero es ver la película o lo que ocurre en la película. Ver la película es bastante doloroso también. ¡Ah, ahora lo veré! Estamos listos. Es que el saco es todo cebido. Mira, mira. ¡Ah! 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 No, no te puedo creer. ¡Vamoooosss! ¡No te puedo creer! ¡Ah! Mamming Casino. Pero ¿no ha sido fuera del juego? Lo han invitado ¿no? No hay… No. No. Vale. Vamos con la siguiente salsa que es Dabon. No, no, hombre. ¿Tienes más miedo de Dabon que es la siguiente? Sí. vamos con infierno extra picante que no invierno vale fíjate que voy ganando 4-1 y mira cómo estoy yo antes de esta y cómo estás tú a ver homie dale caña ahí está que tal es guay de palmar o de like a de like es de like pero no sé pero hay que saborearla bien no la que soy como un poco pavo está bien es que ya me ha llegado aquí hay bueno él ha dicho que iría por las 6 millones arrepintiéndose en 321 bueno sobrevives venir a por mí ya estás con efecto dirías que tiene de ley está así mucho de ley o pero es la última es la última hay que ser retrasado de verdad hay que ser de ponerse al otro lado de la línea cuando tengo cuatro tíos en el campo me cago en todo me cago voy a vomitar lo saben hasta los chinos esto es voodoo reaper reaper es era de alguien casi y voodoo es es una marca de tarjeta gráfica de tarjeta de sonido muy buena densa o líquida es esta es medio medio vale ya muchas gracias ya me he hecho la exclamación del metal guía y vamos una dos y tres y y y y y y y y y Qué guay, tío Vamos a ver el programa este Es como une, ¿eh? Vamos por acá de fin, miren esto Ha lavado, es la grosería más fuerte que he oído Tira hasta la mano fría Ya solamente queda la salsa de 6 millones Que es para el que pierda Vamos 4-1 Pero tengo 3 jugadores menos Así que no sé qué va a pasar Si por lo que sea empatamos Se me aparece la Virgen Me acaricia y dice Yo estoy contigo y tal Y gano por los pelates o lo que sea Yo me solidarizo contigo También tomo las de los 100 millones Venga Molaría que si Que si qué Que si te marco siendo yo 3 menos Mamás es da bomb No, 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 no No des ideas Hemos creado unos Qué guarro que hace Los términos contractuales Uff Estaba, ya está recuperando O sea, está encontrando el juego Su juego Ojo que puede haber Puede, puede, puede Se me puede estar helando el pecho Pechito frío Por instantes, eh Ojo Pechicismo Ojo que parada Uff Uff Uy, se está poniendo Tiki-taki aquí Tiki-taki Más bien un poco Maruma Maruma Vamos Ha habido que ir a la asegurola Ahí un poquito Aún se puede, aún se puede Que has puseado, tío Me da mucha pena Que no hayas probado Da bomb Si le metes otro gol Antes de que termine el partido Toma la No, hombre, no No digas eso ¿De serio? El juego olímpico Tiki-taki Si no sacas el portero Complicado Pero No 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 Mira la Da bomb Ay Bueno Bueno No, no Me llegas a meter justo ahora el gol Iba el dabón Y los 6 millones Y Raiden Buen partido Has elegido Probar la de 6 millones Como derrota Eso es opcional Siempre Sí, sí, sí Porque Bajo tu cuenta y riesgo Lo que pueda pasar Vale ¿Estás seguro? Sí Confirmamos Confirmamos Vale, ok Esta también la hacen en Sierra Nevada Vale Esta también la hacen en Sierra Nevada Y Se llama A Midsummer Night's Dream Nightmare Vale Vale Esto va a ser En la noche En un Es En el medio del verano Una noche De ensueño Que dicen No Pesadilla No te vas a solidarizar conmigo No, ni de coña Ya me solidaricé la semana pasada Y me solidarizó Todo así Y como tú no te has solidarizado con Dabomb Esto es Ojo por ojo Te lo he dicho Vamos a ir con la probeta Vale Yo voy a intentar ser Lo más benévolo posible Vale Vamos a hacer un poco de untin Aquí Mi cuerpo me está enviando señales Todo el rato Es como Es que se ha aguantado tan bien Que mira Esta Me da a mí Que va a ser Muy bonito Esto va a ser Lo voy a tirar Me voy a limpiar las manos Con hielo Por si acaso Luego me da por tocarme el ojo Uff Vas ahí Vas ahí con la Te faltan los guantes de latex Sí, sí, sí Oh, mamá Oh, mamá ¿Por qué te alejas? A ver Ay, ay, ay Hay comercial y tantena Que no soy el tipo de tirar comida Has estado muy entero, eh Todo el programa Y ahora nos vamos a ir arrepintiendo, eh De la salsa Espera, espera Tragar antes de beber leche No fures No fuures Mi cuerpo está sintiendo una cosa Que no había sentido en su vida Me gusta Parece un inicio de una canción Que ni la leche alivia Adiós Ahí, mira, me gustan tus ojos La verdad Ya, por fin Está vivo, está reaccionando Es que habías estado muy entero Todo el programa, te has saltado Da bomb, que era la más Así y tal, y ahora ya estamos Cantando, ya estamos notando la canción Wow Oye, la revisión del disco con el 21 de noviembre Pero vienes con Black Can't Toe remix, ¿no? Y luego alguna canción Extra maiquista, ¿no? No Ni tampoco Jodor Jodor, qué picor Voy al baño ¿Te arrepientes? ¿Va al baño? Oh Dios mío Oh my God ¿Qué tal, tío? Bien, ya está ¿Sí? Sí Ha habido un momento de muerte Que ahora solo está en el labio Pero ya no he visto mi vida pasar ¿Qué tal la experiencia de mis galitas? Muy bien ¿Te la recomendarías a la gente? Sí Creo que la gente de los 6 millones No lo va a entender No Tiene que vivirlo, ¿no? No va a entender la obra Tiene que paladearlo Pero sí, sí Pero es una experiencia Al fin y al cabo Dentro le lo pasas mal Pero luego es Joder, vaya Vaya Montaña rusa Una máquina de vibrar Es el El sadisficer masculino Uf Me gusta Sí Esto sí que es más caliente que una pata en la oreja Joder Recordamos, 22 de noviembre Reedición del disco Con un remix Disco póstumo Póstumo Realmente Porque ya Y además tienes que retar a alguien ¿Quién te gustaría ver en este sofá pasando por exactamente lo fucking mismo? Hostia, tío, porque es un puto troll y que le jodan a Ricardo Gómez Ricardo Gómez Me gusta, me gusta Y me huele Que sí que le va a un arbelín Bueno, Raiden Muchísimas gracias, tío Ha sido un placer Igualmente Dejándose los comentarios, chicos A quién os gustaría ver aquí en Fifaritas No olvidéis suscribiros si no lo estáis Campanita Porque vienen formatos muy sanos, muy bonitos Y... No puedo deciros más Lo veréis muy pronto Soy Tony Sino Podéis seguir en Twitter, en Instagram Podéis seguir por la calle Y a Raiden también Me puede seguir en Spotify No puedo decirlo A ver ¿Tú sí? Vale Muy bien, chicos Muy bien, lo hicimos Fuego Fuego en mi corazón Fuego Fuego en mi alma Arde en mi pez Fuego en la mañana